Los Lobos Los Lobos La Company Dímelo de ese Alto Che Se empezó a escalar Pago Pizarro Jeje Jeje I know It's history baby Fucking genio No movie shit El favorito mas odiado It's real life shit La vida me ha enseñado que es lo que he logrado Siempre habla que es defenderlo de la envidia Muchos se han virado pero nada es logrado Seguimos sentado en la misma ciudad La envidia me ha enseñado a estar activado 247 con la corte encima Muchos que he chido Nada he logrado Seguimos puteado en la misma esquina Es que ellos quieren que yo caiga La envidia lo consume no me voy a dejar Estoy ready de luna a luna y la cuarenta me protege Llega me aconseja Primo no es relajo Aquí se muere que se deja 24 horas Se han ido dos Cambio de turno Driby dice que estoy mal Pero Cada cabeza es un mundo Siempre sigo derecho Pero confío mas en sus dos No hay paso firme Por eso es que no me curve Es que si te caigo mal Peso se obrega con eso Ya andas deseado Terme muerto Meterme preso Yo sigo en la callosa Aquí nada es diferente Ya tengo 31 Y no pasaba de los 20 Así que tanta gente oscura que lo disimula Te da muerte por tracción El más pana que sale juda De espalda habla mierda De frente te saluda De oveja que se cree lobo queriendo comprar la luna La vida me ha enseñado que es lo que he logrado Siempre habrá que defenderlo de la envidia Muchos se han virado pero nada he logrado Seguimos puteado en la misma silla La envidia me ha enseñado a estar activado 24 años tengo el agua encima Muchos que he tirado Seguimos puteado en la misma esquina Es como un aprendedor Un mago que me reveló suceso Eres pa' que te corte a mente Pero los pesquillas Era un devocional Pedí la verde para trabajar Pero estas alturas ya no están Dime quién va a aguantarme por la noche Yo ni duermo y no es por pesadillas Son los demonios que están muertos Son los que recobran vida de los hermanos Uno de ellos que se fue bien temprano Pero más me dolió que el menor Pa' mi tuviera mano Somos duernos de la vida Pero esclavos de la muerte Un mago no está Así que yo reparto suerte Confieso que a veces me siento Que estoy hasta loco Porque siento que mi espalda está Y hoy son en mi broco La vida me ha enseñado que es lo que he logrado Siempre habrá que defenderlo de la envidia Muchos se han virado pero nada es logrado Seguimos puteado en la misma silla La envidia me ha enseñado a estar activado 24-7 con la corte encima Muchos me ha tirado Solo pisado Seguimos puteado en la misma esquina Nada ha cambiado Aunque en realidad todo es diferente Esta envidia es el medio pa' que te seteen Y te den la muerte Ya no hay quien demostrar Tampujo a quien le demuestre Si ustedes están vivos Solo es cosa de suerte Es que esto es mal que el castillo rompe Y a dentro pa' afuera Te va las piernas cortas Se convierte la cadera Ya no hay lujo Y aunque es por la plata Vaya el mono Te metió el comodo Y te dejó tirado Hay usted como Si en la vida súper rara El menos que tú piensas Se te pega y te dispara Te lo dije A ese velador no subestime Y el mirarlo ahora Eje duro comprimiendo Sprint Rest in paradise Calce en paz M M Music Jason Por lo cataño Rocco Que no es la santa En que le can Tu me dio matador May y'all rest in peace We love y'all Today Tomorrow And forever Today D- Hoy Hoy Today Pato